Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Tenemos este cuadro, este cuadro de electricidad industrial, de industria, que está muy bien para aprender un montón de cosas en un futuro. Y sobre este cuadro, que espero que se esté viendo así globalmente, pues voy a hacer varios vídeos en diferentes etapas para aprender desde cero. Corte de edición. Como comento, lo que quiero hacer con este cuadro eléctrico es que en sucesivos vídeos veamos diferentes etapas. Desde verlo a primera vista cuando abrimos la puerta de un cuadro eléctrico, intentar deducir qué hay, qué tiene, qué elementos, conocerlos. Por cierto, estos vídeos irán intercalados con los habituales del canal, donde vemos, por ejemplo, cómo instalar y conectar un contactor trifásico, cómo instalar y conectar un relé temporizado a la conexión, un relé térmico, un guardamotor, etc. Y así vamos aprendiendo paso a paso y conjuntamente con este cuadro. Y entonces, lo que os quería decir es que sucesivamente vamos a ir, pues como digo, aprendiendo las diferentes etapas. Luego, una vez abierta la puerta de un cuadro, siempre suele estar ahí en una carpetilla el esquema eléctrico. Pues lo analizaremos y a partir de ahí sabemos qué hace exactamente. Luego lo pondremos en marcha, como digo, podremos ver mejoras, podremos sacar defectos, podremos ver posibles ampliaciones. Por eso, os invito a que escribáis abajo en comentarios de este vídeo, pues qué veis bien, qué veis mal, qué no entendéis, por qué eso es así y no asá. Y entonces, en los sucesivos vídeos yo puedo incorporar las respuestas, las dudas que podáis tener y así pues aprendemos todo mucho más y es más colaborativo. Así que, aquí quito esta edición, seguimos con el vídeo. En el vídeo nos aproximamos a él sin entender nada, simplemente vamos a analizar qué elementos tiene, vamos a ir comentándolos y analizándolos. Y analizándolos, más adelante veremos el esquema eléctrico, ya entenderemos a partir de él cómo está esto conectado y más adelante pues lo pondremos en marcha e iremos a los detalles. Vamos a ir, como siempre, de aguas arriba, aguas abajo. Digamos que, bueno, este cuadro está muy bien hecho. Si veis los acabados de la canaleta, canaleta pequeña, tiene puestos las etiquetas de conductores muy bien puestas, todos los cableados, todos los cables tienen punteras, el carril DIN no se ve pero está cortado a ras y fijaos que en un tablero muy pequeño pues está todo muy bien integrado. Entonces, buen detalle es el corte de las canaletas, el corte de carril DIN, los ingletes hechos, punteras en conductores y etiquetado de conductores. Y también está muy bien, que no lo solemos poner nosotros en nuestras prácticas y a ver si para el curso que viene me encargo de ello, es que usa repartidor. Este repartidor tiene pinta por el color de los conductores que es todo el reparte de las fases de la maniobra porque son todos rojos. Extraño que no haya neutro, porque veo que es de dos polos, vemos el, vamos a ver si aquí en un primer plano, se ve la pletina superior y la pletina inferior. La inferior no la ha usado, que podría haberla usado para los neutros y la verdad que se ve poco neutro por aquí. Así de primera parece, no sé qué opina un alumno que tengo aquí a mi derecha, que el neutro lo haya cableado rojo, no lo sé, porque se ve poco neutro. Efectivamente, aquí vemos, esto ya está claro, que es la parte de maniobra porque es monofásica y ahí lo ha puesto rojo. ¿Por qué me lo presuponía? Porque no veía ningún azul en las bobinas de los relés. Esto sin tener ni idea, se ve que es un relé. Muy pequeñito, industrial, y efectivamente lo quito y es un relé que va a 2.30. ¿Qué podemos deducir de ahí? ¿Un relé cuya bobina es a 2.30? Pues no lo sé. Venga, hombre, que tú eres de los buenos, que esto se va a ver. Esto lo ven mil personas la primera semana. Que no lo sé, que no lo sé. No sé a qué te refieres. Pues que la tensión de mando es a 2.30. Ah, bueno, sí, claro. ¿Por qué también lo deducimos? Porque no hay ni fuente ni transformador. Entonces tenemos suministro trifásico, primero el interruptor manero térmico, luego el diferencial, y aquí habrá un puente del que colgará aguas abajo, protección manetotérmica bipolar y protección diferencial ante contacto directo o indirecto, ante derivaciones, también bipolar. Es decir, esto pertenece al mando o maniobra. Y va a 2.30, porque aguas abajo no tenemos ni fuente ni transformador, que bajará a 24 voltios en alterna o a 24 voltios en continua, que ya hemos comentado en el canal, que es lo habitual. ¿Qué le falta a este cuadro para tener la perfección? Pues este interruptor general o interruptor seccionador, veis aquí, que sería de carril, para que tuviéramos corte de tensión general. Iría aquí, pero yo creo que no lo han puesto por falta de espacio. Es lo único que falta. Luego el bornero, el regletero bornero, también está muy bien puesto, etiquetado como veis, del 1 al 15, el tercer bornero, el primero aquí aparte y de más sección, pues para suministro, y esto son las salidas a los motores, negro, marrón, gris, muy bien puesto, RST. Para ya hacerlo también muy profesional, pues los colores. Aquí faltaría, para distinguir el suministro, igual que ha puesto el bicolor para las tierras, pues nos faltaría que se venden, nos faltaría bornas o regletas de carril de negro, marrón, gris. Esto está puesto dado a la vuelta, suponiendo que sea el inferior, pero por lo demás está perfecto. Bueno, nosotros imaginad que abrimos un cuadro y contemplamos todo esto y no tenemos el esquema, pues no vamos a saber cómo funciona, pero podemos hacer unas cuantas deducciones. Igual que hemos deducido que la maniobra va a 230, en alterna, y por tanto tenemos que tener precaución cuando hagamos mantenimiento, pues tiene toda la pinta de que aquí hay dos motores. ¿Por qué? Porque tenemos dos protecciones de motor, con su contactor aguas arriba como siempre, y dos contactores. Bueno, pues esto tiene pinta de ser una inversión de giro, tenemos la protección ante sobrecargas, yo habría puesto para estar al día guardamotores en vez de relé térmicos, entonces tenemos primer motor con inversión de giro, segundo motor con inversión de giro. Y aquí vemos un relé temporizado, que dice que es, a ver si se ve la conexión o la desconexión, no lo sabemos por la parte frontal, no tiene ningún símbolo dice Time Play, tendrá pinta de ser a la conexión y efectivamente fase y neutro en maniobra las pone en rojo, porque aquí también está en rojo. Fijémonos qué cuelga, qué entra, qué mandos o sensores entran al cuadro, pues tenemos como siempre la caja botonera externa con nuestro pulsador de marcha, pulsador de paro y un montón y un montón de finales de carrera. Uno está cableado tanto el contacto abierto como cerrado y el resto no lo sabemos, tendríamos que poner el polímetro solo uno de sus contactos. Fijaos que esto es porque es fácil para un instituto, aquí podría ser cualquier sensor, los sensores más baratos son los electromecánicos, los finales de carrera o interruptores de posición, pero esto podría ser un sensor PNP que iría con tres cables, esto podría ser una fotocélula, simula sensores. Y parece que hay dos por motor, dos puede ser, no lo sabemos ahora mismo, de verdad que no lo sabemos, que hace este automatismo, pero tiene pinta de dos motores que uno vaya detrás del otro, un encendido secuencial al tener el relé. ¿Por qué no hace estrellas triángulos? Porque si no, tendría dos, ¿no? Si hiciera estrellas triángulos para los motores, tendría dos. Creo que no hay nada del arranque. Y bueno, estas cosas pequeñitas que vemos aquí son relés, relés industriales por lo tanto este cuadro también digamos que está un poco anticuado hoy en día. Toda la maniobra se ejecuta con estos nueve relés. Hoy en día ¿qué habría aquí? Un automata programable. Muy bien, un automata programable que haga toda la maniobra. Todo entra a él y todas las salidas entras a él. Y lo que esté haciendo esto, que lo analizaremos en el siguiente vídeo, cuando veamos el esquema, pues hoy en día lo haremos con un automata o relé programable en vez de con automatismos caballados. Digamos que esto está anticuado, pero para enseñar automatismos caballados está de lujo. Pues no sé qué se me puede haber quedado en el tintero. Están aquí unos alumnos que no van a salir porque son menores. ¿Algún apunte? En el próximo vídeo analizaremos el esquema eléctrico, el esquema de regletero que lo tenemos, en donde aprenderemos todo este tema de cómo se etiquetan los cables, las referencias cruzadas, esquemas de regleteros y mangueras, etc. Lo analizaremos, pensaremos que tiene que funcionar y ya podremos conectar los motores. Por cierto, se me ha olvidado que esto sería el borrero de salida motor 1, motor 2. Con esto ya está todo dicho. Pues nada, como siempre digo al final de mis vídeos, saludos a todos. No se lo sabe, le estoy indicando que lo diga, no ve los vídeos. No coges el positivo, sí, ¿eh? Saludos a todos, seguimos aprendiendo lo que digo siempre al final de los vídeos. Venga, hasta la próxima. Un momento, tengo que volver a grabar, haré edición que no me gusta porque aquí un alumno me hace un apunte. Que aquí no sale aguas abajo el diferencial, sino sale hacia por arriba porque aquí salen dos cables. Entonces se da a entender que entrará por aquí y irá directo aquí. Pues sí, tiene hasta sentido porque para qué vamos a tener dos protecciones en serie, ¿no? ¿Qué problema podemos tener? Si este de verdad estuviera, si esta línea estuviera aguas abajo de este diferencial. Que saltarían los dos. Ahí estamos. Problemas de selectividad de diferenciales. ¿Lo habéis visto eso en CIE? No, no me llamo. A ver, pero sí. Sabéis que si se ponen dos en serie hay que hacer los cálculos para que solo salte uno de ellos, no salte los dos porque si esta línea salta, pues para qué quiero que salte este, me tira todo, ¿no? Entonces yo salto este. ¿Qué más? Me ha dicho, te has columpiado, profe, no lo ha querido decir ahora por respeto. ¿Qué más? ¿Has visto algo más que se me haya podido ir? Pensad, queridos suscriptores, que es que esto lo grabo en directo, ni me preparo nada. Esto lo veo y tal como va para la clase. Sí, así va. Pues no sé. Aquí le falta la numeración. Igual que aquí, aquí le falta la numeración. Sí, este sería el borrón X1, ¿verdad? Sí. X2, porque parece que lo tiene separado, X3 y X4. Entonces esta regleta sería la X4.1, X4.2. Luego, cuando lo veamos, cuando veamos el esquema en el siguiente vídeo, sí que lo tendrá. Veremos si lo tiene así referenciado. Se acerca a otro alumno que quiere hacer alguna ponte. ¿Otro alumno? Este está más verde. Verde no. ¿No? No es que esté verde, es que se nota los que han hecho ya el grado medio de instalaciones eléctricas y los que no. Pero al final del curso yo me encargo de que les cojan a los otros. Esos añitos se nota. Sí, es como, a ver... Estoy divagando, esto se mete en el vídeo. Se mete. A los que doy de segundo instalaciones eléctricas, por ejemplo, se les ve mucho más preparados que a vosotros. Pero es que ellos ya llevan un año de curso de esta temática. Entonces, vosotros en segundo del superior, pues todas estas terminologías, estas cosas, pues ya suenan como claras. Ellos lo tienen ya interiorizado. Entonces, se puede, digamos, que empezar más a partir de ahí. Venga, alumno B, por no decir tu nombre aquí. ¿Algún comentario más? Está muy limpio el circuito. Está bien hecho, ¿no? Sí. He de decir, y se va a ver esto en vídeo, que tú, por ejemplo, te veo bien a nivel de cableado, etcétera. Hay varios de los nuevos que me han sorprendido para bien. Hay algunos que no arrancan. Ahí queda. No sabemos quiénes son. Pero otros, estáis bien. Encontra otro fallo. Venga. Aquí le falta el neutro. Ah, ya. Bueno, eso ya lo he visto antes. No sé por qué. No sé por qué. No mete neutro. Porque a vas abajo sí que lo saco, pero a vas abajo. Pero se han olvidado de cablear en este cuadro. Yo deduzco que por aquí es la alimentación del cuadro, ¿verdad? Porque estos dos son las salidas de motores. No mete neutro. No mete neutro. No sé yo si es porque espera meterle 230 trifásica, que sabéis que tenemos en este taller. Puede ser. Estoy ahora pensando. Pero igual que aquí lo marca como neutro, no entra al tetrapolar, no entra al magneto térmico tetrapolar. No sé si espera que aquí tenga 230 entrefases, porque en nuestro taller tenemos esa cosa rara, digamos. Pero claro, luego hay cuatro cables. Claro. Habrá que ver el esquema y habrá que probarlo en 400 trifásica, que es lo normal. Y si hay problemas, pues lo estudiaremos. Le faltan luces. Aquí y aquí podría poner dos luces amarillas como salto del relé. Es verdad. No está señalizando fallo de motor con el contacto normalmente abierto. Es decir, se podría poner dos pilotos rojos. Tampoco está señalizando marcha. Yo creo que es todo por tema de ahorro de espacio. Este tablero es muy fino, no sé cuánto puede ser. Pero es pequeño. Va todo apretado y habrán pasado de señalización. Si en el esquema no hay señalización, pues está bien hecho. han podido decidir el que lo ha diseñado que no haya señalización. Raro, como mínimo tiene que haber algo de pilotos o sirenas. Y si ya no me dicen los alumnos más apuntes, yo creo que aquí lo dejamos con una visual para la gente que haya estado escuchando y quiera ver a qué nos referimos cuando hablamos de etiquetas, del repartidor, de fase y neutro, de los relés industriales de pequeño tamaño de miniatura de un solo contacto, parece. Tiene pinta. Tiene pinta, no, de dos contactos. Son de dos. De dos contactos, pero no comunes, ¿no? Porque aquí tenemos las bobinas. No, no, de dos contactos conmutados y bobinas. Sí, porque aquí tiene otros cuatro. Y nada, con este barrido nos despedimos ya de verdad y a ver si ahora me siguen mis alumnos con el típico saludo de YouTube. Saludos a todos. Seguimos aprendiendo. No quieren, no quieren decirlo. Bueno, y por cierto, no me he quitado la mascarilla, no sé qué tal se oirá.